Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Pokémon Espada y Escudo. El día de hoy vamos a continuar con las aventuras. Vamos a ver si alcanzamos a terminar la Isla del Rúmero. ¡Pero mira quién está jugando Pokémon Perla! ¡Por Dios bendito! Y que nadie lo iba a comprar. Al final terminó cediendo a la tentación. Ahorita le digo. Vamos para allá. Bueno, lo que he andado haciendo es que estoy básicamente farmeando Charmoners. Estoy criando Charmoners para que me salga un Charmoners perfecto prácticamente. Si se atraviesa un Shiny, bueno, aunque si les doy sincero no me gusta mucho el color negro del Charmander Shine, del Charmander la versión negra. Me gusta más esta versión rojita, naranjadita. Entonces, lo que salga por el Charmander perfecto y después voy por Litten, ¿sí? Para afrontar el torneo de sobre-elemento en la Isla de la Armadura. Ya tengo los cuatres necesarios para terminar de venderle todo a la esposa de Mostas. Y coronarme ya la armadura y despecirnos para la nieve de la corona. Entonces aquí estamos farmeando huevitos, huevitos, a ver qué nos sale. Ir aumentando ese Charmander a la máxima potencia con... Evidentemente con habilidad oculta, ¿sí? Bueno, llegó una cosa. Perdón. Sí, sí, me entico aquí. Es que esto no me lo puedo perder. Es que está todo el entorno acá. Venga, yo conecto. Es que la internet se coge muy maluquito acá. Ah, bueno, no le puedo tomar pantalla, eso es bueno. Listo, dejemos así. Yo después, cuando pase el directo, le damos una foto y le digo, Jaja, ha pillado cuáles manos en la masa, Jefferson. No había hecho directos hace tiempo y tú, porque precisamente estaba haciendo esto, para no tener que demorar tanto en un directo, sino que estuviera listo. Pero, pues, dije, no, ya hagamos el directo ya que... Ya que... En fin. Cha, cha, cha... Ah, por favor. Toma. ğim ¡Suscríbete al canal! 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 solar se le falta sólo una estadística más el resto fuera adiós vete a la naturaleza adiós adiós me toca gastar estos huevitos entonces ya no tiene huevitos listo entonces saquemos a esta charmander que tenía acá ven únete al equipo no no deja el dito ahí listo tenemos este charmander no sé si salió Si no salió bueno este Charmander, como bueno, está como interesante este Charmander. Chau pues papi. Tenga muchos huevitos, huevitos finos pues, para que nos salga el Charmander perfectico, pues ahí. Y entonces, estallemos estos huevos, porque pues no puedo botar los huevos, los huevos no se pueden liberar. Pokémon debería corregir la opción de que al seleccionar múltiples se puedan voltear en el horizontal o vertical. Porque... No da esa opción, vea. Debe poder que está seleccionado así y rotarlo en horizontal. Si. Pero no, no le ha dado la gana, tienen que corregir eso. Estallemos estos huevos. Bueno, abramos estos huevos, mejor dicho. No están chiboles. Abramos estos huevos. Hay donde nos salga uno mejor. Pues buena, pues buena. No me ponga plapa. Uy, este sapo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Es que eso si es un juego, y es que los demás no son juegos, ok, jeje, jeje, como vamos a Let's. Ah, es que los demás no son juegos, que chido, diga a ver. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. ¿Qué más, Alex? ¿Cómo va todo, parce? Bien o qué? Una cosa que sí se me estará escuchando, ok. Aló, ah sí. Bien, Cheno. Acá andale, esta última parte del primer DLC de Poké. Ibo a jugar más temprano, pero me venció el mal del puerco chino. Me venció el mal del puerco. Entonces me acosté ahora después de almuerzo para darse y quedé ahí, weón. Me levanté ahorita como casi faltando 10 para las 5 más o menos. Dos. Entonces dije, no, voy a hacer. Lo que es que estos días he estado entre Star Citizen y he estado jugando Pokémon, pero fuera de pantalla, pues. O sea, no haciendo directos. Entonces he estado criando Charmanders. Ay, no, no me siga a bichucho, a bichucho. Adiós. Abeja esta o esos qué. Sí. Mosco ese. Ese mosco, weón. Entonces he estado sacando para tener el, el, el Charmander. Es Rimpomflee, creo que se llama, ya le digo, no me acuerdo. Es que no me acuerdo el nombre de ese Poké. Aparece acá no. Por ere. Era yo le digo E. Cue. Vela acá, Rimpombee. Rimpombee, perdón. pero lo que quiero ya lo quiero ensayar y marica me encanta el río luchaini ese tono el rey leyes hay ni si me gusta el torno del charmander shiny no me gusta parece porque pero esto es pokémon el acosador y salieron hembritos y todo pero no salieron como adiós sea libre libre como el viento listo vamos a ver si nos salen ahorita porque ahorita tenía un charmander con cinco y ves perfectos faltó uno el que había creado al principio yo ojo ese fue aquí fue para poner a crear más para tener el de seis y ves perfectos no 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 lo que me va a hacer falta caramelos para poder para poder que va a poder elevar y llevarlo a un buen nivel es que estoy creyendo un charman decorabilidad oculta porque es que el mar de llamas sí pero solo es cuando está con la sangre muy bajita y 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 qué nivel es que está usted ya el chino y apenas pude subir el 29 hace poquito nomás Y si gana o no Si gana fácil o que En el pvp Eh 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 Bueno casi 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 logramos el objetivo Yo cojo un huevo mas para que Pues gano mas de lo que pierdo al menos Ah bueno si Esa marica yo tambien le he jugado con el pvp Y uno empieza como que las tres primeras peleas las ganas Y la cuarta y la quinta empieza ya a A ver si uno como ahi en problemas Y yo como que hasta gano real La gano real te mal agradecida dice uno Listo Si no creo que es que también es atrapar buenos pokés parce Que sean tres estrellas O maximo marica Yo tengo como tres pokés que son estrellas maximo Osea que todo esta perfecto marica Pero no son lo que yo quiero Son cheveres Bueno no mentira no me acuerdo que pokemon son Pero Pero que pero no Pero no No son pokés que sean que me hayan vuelto a aparecer ni nada No se tres estrellas son para Algo Master of raids Si eso es verdad No y sabe que como por aca por la casa Hay mucho mucho gimnasio parce Yo meti como dos Dos pokés al gimnasio Y por alla otro en otra parte Y no marica Yo eso Yo si recordaba que eso lo permitia como Como después de determinada hora Si usted lo deja todo un dia completo Le suman como 50 de monedas Si no estoy mal Pero si por ejemplo se devuelven tres pokémones suyos Lo maximo que sigue teniendo este 50 de monedas Si pues la parce no Creo que Digamos que No incentiva a que todo mundo invada a gimnasio A que tenga tantos pokémones en los gimnasios Pero pues también muy maluco Porque si hay gente que Que le gusta tumbar gimnasios Y si todo y metelos ahi Digamos que no sea bien recompensado Porque es lo mismo tener un gimnasio invadido A tres gimnasios invadidos a la final Si usted le va a durar todo un dia Y el un pokémones en un gimnasio O los tres gimnasios Le van a dar solo 50 monedas Nomás y ya Obviamente a ellos no les conviene Porque obviamente lo que ellos necesitan Es ganar plata Comprando monedas Que la gente les compre monedas con plata Para poder ganar dinero Que la gente les compre monedas con plata Como es ser Como estáis? Como es la gatita más emoción de todas, la gatita más emoción de todas, de todas. Todavía le falta un poquitico, todavía falta, todavía falta. Yo no debería hacer así, parce, porque mire que Midito es 5, es Shiny, es... Pues sí, Midito es Shiny, pero Midito es 6 IVs, y mi otro Chaman de 5 IVs, entonces al menos deberían salir todos con ese lazo del destino, al menos deberían salir con 5 IVs mínimos inmejorables. Pero bueno, la cuestión es que mejor, es que solo tiene 4 de los 6 IVs inostimal, o 5 de los 6 IVs, algo así, y uno de los padres. ¿Por qué estoy farmeando a Charmander? Porque quiero tener al Charmander 6 IVs, sí, perfecto. Quiero tener un Charmander como... Está haciendo Raze. Ah, bueno, quitamos la de una vez. Te mentico, yo te muestro. Es que está en mi equipo. Aquí. Quiero tener un Charmander como este Cinderace, como este Rillaboon, y como este Inteleon. Así. Con todo perfecto, ahí. Ahí. Entonces estoy en búsqueda de ese Charmander. No, 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 no esta cuestión de la creencia es lenta parcelle en talenta hay veces uno está de suerte y los puede sacar rápido tres veces no si el proceso pero los que los que quieren sign is 6 y ves perfectos a punta de crianza es más lento todavía el proceso más lento los que los obtienen de manera legal no esa es la cosa bebe bebe hermosa 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 diona hermosa 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 diona ah 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 ¡Sususus! ¡Ole! ¡Mucha, Mucha, Mucha! ¡Susus! ¡Adiós! 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 Vamos a ver como salieron Ese es el segundo mejor que me ha salido Pongámoslo por acá, el resto para afuera Pongámoslo por acá Sigamos con la búsqueda Pongámoslo por acá, el resto para afuera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver cómo salieron estos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cómo salieron estos pokés ahora. No, no me gustaron. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El iónt nä eines demonerarios. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un momento por favor. Gracias. Gracias. Un momento por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver cómo quedó así... Ojalá en esta tanda sea puesta, hombre... Oh, manito. 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 Voy a poner regalo, Charmander, 5 IVs, Estrella, 5 IVs. Eeeh, esta morando en ponerlo ali. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ojalá sea esta, marica. Bueno, y que no sea con mar de llamas, sino con... Con cuerpo solar o energía solar, no me acuerdo como yo. Bueno, creo que sin mar de llamas obviamente lo dejo porque... Voy a mirar con quien me va a mejorar el competitivo después. Baby, babies, babies, hermosos, 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 hermosos. todo por eso y 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 vamos a ver cómo salieron si salieron salió no no salió bailas y y y y y bueno vamos a dejar por un momento por acá de pronto mas tarde vuelvo con un corto directo más pequeño uno más pequeño vamos a ver si alcanzamos a hacer uno más pequeño y si no entonces dejamos por acá y ya después continuó otro día buscándose Charmander o les mostraré después fuera de cámara les mostraré cómo sale perfecto que pasen buenas noches que pasen buenas noches estén muy bien y no se olvide y 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 o algo, me conecto, si no, ya vamos por ahí. Adiós.